Marcos Piñera, en Entérese, entérese. El Instituto Nacional Electoral perfila confirmar la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, con 364 diputaciones luego de la asignación de plurinominales por partido y no por coalición. Le voy a tener aquí los números poco más adelante de cuántos le corresponderían a cada uno de los partidos políticos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invitó este martes a las cinco personas más ricas de México a que conozcan la argumentación del gobierno federal sobre este caso, el de la sobrerepresentación en el Congreso de la Unión. Dijo el presidente, y que ellos nos den su opinión. Pide que esto se base en los datos que publica la revista Forbes, que indican que los cinco multimillonarios mexicanos son La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde de Luján, presentó un ejemplo de cómo sería la boleta para elegir a jueces, magistrados y ministros en caso de que se apruebe la reforma judicial. Los buzos italianos, esto en el plazo, en el plano internacional, los buzos italianos han conseguido abrir una vía de acceso al yate hundido frente a las costas de Sicilia. Esto, lo recordará usted, se lo dimos a conocer aquí el día de ayer, el hundimiento de este yate, y bueno, pues han encontrado una forma de entrar para buscar en su interior a las seis personas que se encuentran desaparecidas tras el naufragio. Entre estos, podría encontrarse, o debería encontrarse, el magnate británico Mike Lynch. La apertura del acceso a la nave británica, hundida en medio de una borrasca a 50 metros de profundidad frente a la localidad de Portichello, ha sido posible tras complejas operaciones, según los submarinistas. Esta es información que ha sido difundida por la televisión italiana. Un hombre mexicano fue remitido a la fiscalía este lunes, tras ser encontrado varado en uno de los islotes que conforman las islas Senkaku, controladas por Japón y situadas al sur de su archipiélago, pero reclamadas por China. Según la sede regional de la Guardia Costera, que supervisa las aguas alrededor de la prefectura de Okinawa, al sur de Japón, un barco patrullero encontró al hombre haciéndole señas para que se detuvieran en la isla Uotsuri el viernes por la tarde, tras lo cual fue rescatado en helicóptero y trasladado a un hospital en la comunidad de Ishigaki, en Okinawa. Según detalló la agencia japonesa Kyodo, el hombre habría intentado violar la ley de inmigración de Japón al intentar salir del país sin seguir los procedimientos adecuados. ¿Y qué cree usted? Pues después de este accidente quedó en una isla, al puro estilo, al puro estilo de Robinson Crusoe. Hoy también en el estado de Morelos hay novedades sobre el diálogo que ha sostenido la gobernadora electa Margarita González Sarabia con los miembros del notariado morelense. Les propuso no tener una serie de reuniones frecuentes, sino establecer una mesa permanente de trabajo con ellos. El dirigente, uno de los dirigentes del transporte público, de estas mafias del transporte público, Dago Roberto Rivera Jaimes, dijo que el gobierno de Coctejo Blanco no tiene calidad moral para hacer una consulta sobre el posible aumento al pasaje en el transporte público, pero pues le aceptan el reto. También, con respecto a estos temas, hubo manifestaciones de Francisco Radilla Corona, vocero del colectivo Cuernavaca, quien exhortó a la gobernadora electa Margarita González Sarabia a que no se deje chantajear por los concesionarios del transporte y no se autorice el incremento que solicitan. Dijeron en este colectivo que el transporte es caro y deficiente. Dignificar los productos turísticos de Morelos, este debe ser el objetivo que se busque en la próxima administración. Fue hoy declarado por Daniel Altafi, quien se perfila y muy pronto será anunciado como el próximo secretario de Turismo en la entidad. Aseguró que una vez que la gobernadora electa ratifique su nombramiento, realizará una reconciliación con el sector y presidentes municipales para evitar que pueblos mágicos sigan siendo cantinas o emborrachaderos de visitantes y turistas. Así fueron las palabras del exdirector de Jardines de México. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos llevó a cabo un operativo, continúa con esos operativos, para asegurar motocicletas que se encuentren en una situación irregular. Se argumentan, se justifican, que esto es como parte de los acuerdos en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de La Paz, la Secretaría de Movilidad y Transporte, llevó a cabo esta ocasión el operativo Motosegura 2024 en Ciudad Ayala. ¿Y qué cree? Pues mire, allá andan los delincuentes, allá andan los armados, pasa todo lo que pasa, pero allá mandaron al corralón a 36 motocicletas. La migración, un problema que se está recrudeciendo en el Estado de Morelos. Mire cómo lo que sucede en países que se nos antojan no muy cercanos al nuestro y menos a Morelos, pues llega a tener consecuencias, ¿no? Al menos van detectados y rescatados 700 migrantes, migrantes que vienen a nuestra entidad, a Morelos. Este rescate lo ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Migración, información de Ana Chávez, titular del organismo en el Estado, quien a su vez menciona que la mayoría de estas personas son originarias de Venezuela, allá donde se está suscitando la crisis por estas muy controvertidas elecciones en donde la oposición ha dicho y manifestado y entregado documentación para reclamar el triunfo a su candidato, mientras Nicolás Maduro, sin presentar una sola prueba ni un solo documento, quiere seguir manteniéndose en el poder. Diariamente llegan al menos cinco reportes de problemas en la red de alcantarillado a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Fíjese nada más, cinco reportes en el alcantarillado diario mínimo son los que llegan, al menos información que dio a conocer Dante Figueroa Castelar, director operativo de esta instancia. ¡Gracias!